Bien, esta es la clase de Claipo y le vamos a mandar un saludo a la gente de Córdoba de Morango Bien, esta es la clase de Claipo y le vamos a mandar un saludo a la gente de Córdoba de Morango Bien, esta es la clase de Claipo y le vamos a mandar un saludo a la gente de Córdoba de Morango Bien, esta es la clase de Claipo y le vamos a mandar un saludo a la gente de Córdoba de Morango Bien, esta es la clase de Claipo y le vamos a mandar un saludo a la gente de Córdoba de Morango Bien, esta es la clase de Claipo y le vamos a mandar un saludo a la gente de Córdoba de Morango Bien, esta es la clase de Claipo y le vamos a mandar un saludo a la gente de Córdoba de Morango Bien, esta es la clase de Claipo y le vamos a mandar un saludo a la gente de Córdoba de Morango Bien, esta es la clase de Claipo y le vamos a mandar un saludo a la gente de Córdoba de Morango Bien, esta es la clase de Claipo y le vamos a mandar un saludo a la gente de Córdoba de Morango Bien, esta es la clase de Claipo y le vamos a mandar un saludo a la gente de Córdoba de Morango Bien, esta es la clase de Claipo y le vamos a mandar un saludo a la gente de Córdoba de Morango ¡Suscríbete al canal!